Creía yo que el viento era mi amigo, cantaba mis canciones junto contigo y las llevaba de atrás, caminando noches, mirando el trigo, mirando el trigo. Creía yo que el viento era mi amigo, cantaba mis canciones, mirando el trigo, mirando el trigo, mirando el trigo, mirando el trigo. Creía yo que el viento era mi amigo, cantaba mis canciones, mirando el trigo, mirando el trigo, mirando el trigo, mirando el trigo. Creía yo que el viento era mi amigo, cantaba mis canciones, mirando el trigo, mirando el trigo, mirando el trigo. Con frío, ahora siempre vivo, y no soy mi familia. Amén. 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 Amén.